¿Cuál fue la experiencia de la Fundación Gelga Alvear? Con la Fundación Gelga Alvear y con la asociación Novaforma, que es una asociación que tiene como fin la integración laboral y social de personas con diversidad funcional. Y bueno, pues aquí fue la Fundación en este caso, ya habíamos trabajado con un concierto itinerante con mis alumnos en las instalaciones de la Fundación Gelga Alvear. Y fue María Jesús Ávila quien se puso en contacto conmigo para ver si podíamos volver a colaborar e integrar artes plásticas, música y además la asociación Novaforma y todo su... También su idea de integración social que hay detrás. Bueno, intentar combinar estos tres eslabones. Así que fue también... ha sido también una experiencia increíble trabajar con ello. La verdad que Novaforma como asociación ya había trabajado en los espacios de la Fundación Gelga Alvear. Y bueno, pues es un lugar que les... que les resultaba... que a todos los participantes que venían de Novaforma, a todos los chicos de Novaforma, como nosotros les llamábamos, pues les resultaba un espacio ya muy familiar. Y bueno, pues nosotros participamos ahí poniendo un poco la parte musical. Claro, la Fundación Gelga Alvear está... se centra evidentemente en el arte contemporáneo y nosotros planteamos una... una ambientación musical, digamos, también siguiendo esa línea, con composiciones que llamamos espaciales, ¿no? Donde la partitura es un poco menos estricta y donde hay más espacio para la improvisación y donde poder integrar a los chicos de Novaforma como, digamos, como directores de la pieza musical que se iba a interpretar y que ya tenía de por sí un carácter abierto y nos daba un poco de margen a la hora de integrarlos a ellos como directores de la pieza, ¿no? Entonces, bueno, pues les dimos... les dimos... les dimos material acústico, también teníamos una ruleta que elaboró una de las alumnas de composición, una ruleta, digamos, con una giratoria que, bueno, cuando ellos la activaban, pues tenían... quedaba reflejado un instrumento musical, tenían que ir y reconocerlo y darle una señal para que empezara a tocar una determinada melodía, un determinado ritmo, un determinado sonido... y ellos podían también relacionarse musicalmente con ese sonido, ¿no? Y todo ello en el marco de piezas plásticas contemporáneas y con una sonoridad que iban acorde a, digamos, al siglo XXI, ¿no? A estas piezas plásticas que estaban expuestas en la Fundación Gelga Alvear. Una experiencia única, fantástica, tanto para los alumnos míos que, bueno, pues que se pudieron relacionar tanto con un proyecto integrativo a nivel social como también con el arte contemporáneo, con las artes plásticas contemporáneas de este siglo, que además lo tienen ahí al alcance de la mano porque es que lo tenemos aquí mismo, en nuestra ciudad y que realmente para muchos de ellos era desconocido, ¿no? Así que una experiencia única e inolvidable. Gracias.